Por la dignidad de las personas que sufren problemas mentales. Una manera, una forma de pensar los problemas mentales. Convendría comenzar por la pregunta, ¿qué somos? ¿Somos la personalidad? Este es un constructo, un concepto social, que se refiere a un espacio de infinitas dimensiones y aristas, solo alguna de ellas estudiadas. Si somos conscientes de que los átomos de nuestro cuerpo alguna vez fueron parte de una estrella, inevitablemente nos hace reformular nuestro lugar en el universo y lo extraordinario de la naturaleza humana. No solo existimos en el universo, el universo también existe en nosotros. José María Maza Sancho La presencia de problemas mentales no me define. Cuando tú plantas una lechuga, si no crece bien, no le echas la culpa a la lechuga. Intentas encontrar las razones por las que ésta no está creciendo. Puede que necesite fertilizante o más agua o menos sol. Nunca le echas la culpa a la lechuga. Sin embargo, cuando tenemos problemas similares con nuestros amigos o familiares, solemos echarles la culpa. Pero si sabemos cómo cuidar de ellos, crecerán bien, como la lechuga. Culpar al otro no tiene ningún efecto positivo y tampoco lo tiene el intentar persuadir usando razones o argumentos. Esa es mi experiencia. No culpar, no razonar, no argumentar, solo comprender. Si comprendes y demuestras tu comprensión, puedes amar y las cosas pueden cambiar. Sish Nat Ham A pesar de la incidencia cada vez mayor de los problemas mentales a nivel mundial y nacional, las personas que lo sufren no solo son descuidadas, sino que además son estigmatizadas. La Organización Mental de la Salud, OMS, nos dice que la salud mental se relaciona con un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera y es capaz de hacer una contribución a su comunidad. Enfatiza en que la salud es bienestar a nivel físico, mental y social, que ésta debe ser positiva y real, por lo que es mucho más que ausencia de enfermedad. Y si bien nos salvamos de estar en algunos de los cuadros dictados en los DSM, Manuales de Diagnóstico Estadísticos de los Desórdenes Mentales, cabe la pregunta, ¿estamos llevando una vida cualitativamente digna, propia, coherente y humana? ¿Gozamos de vínculos enriquecedores, de razones para vivir? ¿Hemos asumido y crecido ante los retos y dificultades que las circunstancias nos han impuesto? ¿Cuál ave fénix nos hemos podido reinventar frente a cada pérdida y dolor, desarrollándonos y creciendo mentalmente? ¿No sería esto acaso lo válido? ¿Qué podría decirse además, de esos grandes espíritus que aunque tuvieron que lidiar con problemas mentales graves, no obstante brillaron desde el punto de vista humano y asumiendo su condición, hicieron un aporte importante a la humanidad, mostrando así que nunca, a pesar de todo, perdieron sus capacidades y competencias. ¿Qué soy yo a los ojos de la mayoría de la gente? ¿Un insignificante, un excéntrico o una persona desagradable, alguien que no tiene una posición en la sociedad y nunca la tendrá, en resumen, lo más bajo de lo bajo? Muy bien, entonces, incluso si eso fuera absolutamente cierto, algún día me gustaría mostrar con mi trabajo lo que un excéntrico, un don nadie, tiene en su corazón. Esa es mi ambición, basada menos en el resentimiento que en el amor a pesar de todo, basada más en un sentimiento de serenidad que en la pasión. Aunque a menudo me encuentro en las profundidades de la miseria, todavía hay calma, armonía pura y música dentro de mí. Veo cuadros o dibujos en las cabañas más pobres, en los rincones más sucios. Y mi mente se dirige hacia estas cosas con un impulso irresistible. Desde los tiempos primitivos del pensamiento mítico, el llamado trastorno mental ha sido objeto de la proyección masiva de los más profundos terrores del alma colectiva. Las proyecciones han variado desde atribución de rasgos mágicos, incluyendo religiosos, hasta más frecuentemente diabólicos y malignos. Así, en la Edad Media, la persona con problemas mentales era considerada un poseído por el diablo. Por mencionar un ejemplo, Jung Chul Han, filósofo coreano, sobre los tiempos actuales dice que hemos pasado de la sociedad disciplinar, descrita por Foucault, generadores de locos y delincuentes, a la sociedad del rendimiento, generadora de depresivos y perdedores. En la sociedad del rendimiento, vendiendo la idea de que tú puedes y todo es posible, es el mismo individuo quien ejerce la explotación sobre sí mismo, confundiendo esta autoexplotación con autorrealización. Forzado a rendir, se explota a sí mismo, sosteniendo así la ilusión de libertad. Así las cosas, las personas que viven y sufren problemas mentales no solo tienen que enfrentar el sufrimiento propio o inherente a su condición, sino también la reacción negativa del público general y de su grupo social. ¿Y qué es el estigma? La palabra estigma se utiliza en el campo de la sociología para denotar el proceso social de rechazo, devaluación y culpabilidad dirigida a ciertos individuos o grupos humanos que poseen atributos indeseables o que se desvían de la norma. Gracias al estigma, devaluamos, sentimos rechazo y marcamos distancia hacia la persona que sufre problemas mentales. A su vez, el estigma nos permite sentirnos bien y que no somos como ellos, los estigmatizados. ¿Y por qué estigmatizamos? En la especie humana, por razones biológicas, hay una tendencia a discriminar al diferente, al que no tiene nada que ofrecer, para sentirse del lado seguro y superior, del lado de los que están bien, de los buenos. La educación aquí, entonces, tiene una gran tarea. ¿De qué se nutren los estigmas? Se nutren de, 1. Estereotipos, son atribuciones y creencias que se tienen sobre el objeto estigmatizado, 2. Prejuicios de posiciones afectivas frente al individuo estigmatizado, y 3. Discriminación o conducta de distanciamiento del estigmatizado. Los estigmas más frecuentes frente a las personas que sufren problemas mentales son, 1. Creencias sobre la responsabilidad y control sobre el problema. Cuando el problema o condición estigmatizante se atribuye a causas que supuestamente son controlables, por el individuo que lo padece, por ejemplo, o abuso de sustancias psicoactivas, es más probable que se perciba dicho individuo como responsable por su afección o problema. La percepción de responsabilidad produce en el observador manifestaciones afectivas de hostilidad hacia éste e incrementa la intención de distanciamiento social. Nadie elige sufrir o padecer de un problema mental. La persona que sufre problemas mentales no elige sentirse como se siente ni padecerlos. 2. Creencias sobre la peligrosidad. Las percepciones de peligrosidad atribuidas a la persona con un problema de este tipo representan un estigma. 3. Creencias sobre la posibilidad de mejoría y pronóstico. La visión puramente organicista parece promover una visión reduccionista del problema mental y es ineficiente en reducir la estigmatización en el público toda vez que incrementa el pesimismo acerca del prospecto de recuperación y deja de lado la importancia del contexto en la recuperación. La salud y los problemas mentales constituyen un fenómeno complejo en el que intervienen múltiples factores, tanto biológicos, sociales e individuales. La interacción entre biología y experiencia, nunca lineal, es profundamente compleja, imposible de abordar y comprender desde enfoques reduccionistas. La biología define el gran marco de posibilidades, determinando el grado de vulnerabilidad del individuo a las frustraciones del contexto. A su vez, se ha podido constatar cómo el contexto es un factor decisivo, tanto en el desarrollo como en los problemas mentales. Experiencias tempranas de excesivo estrés impactan en la epigenética del infante, lo que parece ser el mecanismo clave en la perpetuación del trauma. Hay algo más aún. El ser humano no es un ser pasivo frente a sus determinantes biológicos y sociales. Tiene la posibilidad de tomar distancia, asumir su historia y crear nuevas soluciones. No obstante, la complejidad del fenómeno humano se incurre en la naturalización o reduccionismo del mismo, considerándolo entonces como un asunto exclusivamente orgánico. Subestimando la influencia de la historia y del contexto, la mirada exclusivamente orgánica del problema mental limita profundamente las posibilidades de tratarlo de manera integral y eficazmente. Los problemas mentales significan la forma como se logra sobrevivir a un contexto amenazante. Y la recuperación requiere la mirada multidisciplinar, que reconozca la complejidad de los múltiples factores que intervienen en su dinámica, una sociedad incluyente, la familia y el trabajo individual. 4. Creencias sobre la incompetencia. Se atribuye a las personas con problemas mentales incompetencia. No es así. Las aptitudes y competencias no se pierden. Creencias sobre la imprevisibilidad. Los cambios de ánimo y de conducta contribuyen a que la persona con problemas mentales sea vista como imprevisible y por lo mismo con dificultades para interacciones sociales. 6. Creencias sobre lo vergonzoso que es sufrir problemas mentales. Sufrir problemas mentales es motivo de vergüenza, por lo cual se debe ser muy discreto al respeto y guardarse como un secreto. Quizás sea la creencia más lamentable. Inspirada en una visión de la vida, según la cual producir y cumplir con parámetros sociales de éxito es lo más importante, deja de lado el valor de ser autónomo, de llevar una vida propia y a la altura en las circunstancias personales, ignorando el hecho de que tener problemas mentales no significa no tener actitudes y competencias. Recordemos grandes espíritus que a pesar de sus inmensas dificultades, mentales y emocionales dejaron un inmenso legado a la humanidad. Séptimo, creencias sobre la otredad. Quizás el estigma más deshumanizante y violento. Consiste sencillamente en sentirse distinto y superior a la persona con problemas mentales. Basado en un sentimiento de superioridad, desconoce el hecho de que la normalidad es un mito y que la salud mental es relativa a los tiempos y contextos. Que el mundo que nos toque en suerte vivir es decisivo a la hora de gozar o no de salud mental. Que a una persona no la define la presencia o no de problemas mentales. Que en la llamada persona que goza de salud mental hay toda clase de elementos patológicos. Y viceversa también, que en las personas muy afectadas siempre hay núcleos sanos. El estigma y los prejuicios han envuelto el concepto de problema mental. Ni a la persona que lo sufre, ni a sus familiares, ni a la sociedad le es fácil reconocer que existen los problemas mentales y que estos aumentan de manera abrumadora. Por ejemplo, en Colombia, la tercera causa de muerte en los jóvenes adolescentes colombianos es el suicidio. En el adulto joven, el suicidio es la segunda causa de muerte y a su vez representan el grupo que muestra los porcentajes más altos de suicidio. En Colombia, la depresión, así como a nivel mundial, es también el problema más frecuente, seguido por los de ansiedad. Actualmente, a nivel nacional, 7 personas se quitan la vida cada día. El punto es que a nivel nacional, solo el 37.5% de las personas con problemas mentales buscan ayuda. El restante no lo hace por razones de actitud, es decir, por temores y prejuicios. Es aquí donde entra en juego el papel nocivo del tabú, del estigma y prejuicio que han envuelto la noción y la realidad del problema mental. El estigma y el prejuicio alrededor del problema mental hace difícil la posibilidad de que una persona, enfrentando dificultades emocionales, haga el reconocimiento y la toma de conciencia necesarias para pedir ayuda. De igual modo, se hace difícil también para los familiares reconocer que hay una dificultad emocional, mental, pero real, dejando de ofrecer la apertura acogedora, los apoyos y los ajustes que requiere la persona en la dinámica familiar. Cuanto mayor sea la duración entre la aparición del problema mental o emocional y la atención, más sombrío será el pronóstico, mayor será el deterioro, mayor será el sufrimiento paralizante y obviamente los años de vida desperdiciados. El contexto inmediato y la sociedad en general estigmatizarán a la persona con dificultades emocionales, factor clave en la adaptación y calidad de vida de las mismas. Quizás sea necesario problematizar el paradigma que nos domina y empezar a pensar que lo que nos hace mejores como humanos no es la presencia o ausencia de problemas, mucho menos de sufrimiento, sino que tan cerca estamos de esta gran utopía y ideal de conocernos mejor y a estar a la altura de nuestras circunstancias, de continuar el desarrollo de capacidades y aptitudes, florecer y vivir la vida desde la realidad propia. No obstante, hemos de mencionar algunos logros jurídicos. Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad, adoptado por la Organización de las Naciones Unidas, diciembre 13 del 2006. Busca promover, proteger y asegurar el goce pleno y en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y libertades fundamentales de todas las personas con discapacidad y el respeto por su dignidad inherente. La Convención de las Naciones Unidas define los problemas mentales como un producto social. Resulta de la interacción entre una persona con un proceso psicoafectivo y las barreras actitudinales y de entorno que la sociedad genere. Enfatiza en que el estigma, el miedo y la ignorancia limitan la participación plena de la persona en igualdad de condiciones con los demás. Ajustes razonables Artículo 2 Por ajustes razonables entenderán las modificaciones y adaptaciones necesarias y adecuadas que no impongan una carga desproporcionada o indebida cuando se requieran en un caso particular para garantizar a las personas con discapacidad el goce y ejercicio en igualdad de condiciones con los demás de todos los derechos humanos y libertades fundamentales ONU 2006 Convención Artículo 12 Igual reconocimiento como persona ante la ley Los Estados partes reafirman que las personas con discapacidad tienen derechos en todas partes al reconocimiento de su personalidad jurídica. Los Estados partes reconocerán que las personas con discapacidad tienen igualdad jurídica en igualdad de condiciones con los demás en todos los aspectos de la vida. Los Estados partes tomarán las medidas pertinentes para proporcionar a las personas con discapacidad acceso al apoyo que puedan necesitar en el ejercicio de su capacidad jurídica. Declaración de Antigua Guatemala, Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, OEA 2013 Lo invitamos a mirar en los problemas mentales un fenómeno complejo de infinitas aristas inmerso en un sistema o contexto y enriquecer las dimensiones de las cuales suele mirarse. Se comprenderá así que calidad de vida y salud mental es mucho más que ser competitivo en una sociedad que promueve la productividad y el efectismo económico. Agradecimientos. Este video está dedicado a todos los internos del Hospital Público Mental de la Ciudad de Barranquilla. En particular, a los pertenecientes al llamado programa de larga estancia. Viven en el hospital y es así porque no tienen familia. Agradecimiento profundo a todos ellos que tanto nos han enseñado. Gracias.